No es por ti que ando sufriendo, quiero que entiendas que tu no me interesas Pero si hay algo que me duele, es mi pequeño que vive lejos de mi Si pudiera regresar el tiempo, jamás te haría parte de mi vida Los lamentos ya de nada sirven, esta es la vida que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así